Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy. Iniciamos con el tema más importante. Según las últimas cifras reveladas por el DANE, la economía colombiana creció en un 17,6% en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, momento en el que más se sintieron los efectos de la pandemia a causa del COVID-19. Los sectores que más se destacaron fueron las actividades artísticas y recreativas que crecieron en un año. 80,8% Gracias al regreso de los cines y de otros espectáculos que estuvieron restringidos durante la pandemia, el comercio, transporte y alojamiento crecieron un 40,3% y las actividades manufactureras crecieron un 32,5%. La construcción fue el único sector Le dijo lo siguiente de por qué estaba recogiendo las firmas. Estamos recogiendo firmas para inscribir la candidatura. Necesitamos ayuda de todos los colombianos. Eso dijo Peñalosa y también ha dicho que ha visto cercano a los alcaldes de Medellín, a Federico Gutiérrez, al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con quienes dice él no se descarta una consulta por la centro derecha. Según la más reciente encuesta de Invamer, Peñalosa tiene el 3,5% de favorabilidad. La favorabilidad en este momento no le ayuda mucho, pero aún falta tiempo para la campaña presidencial. El partido Alianza Verde realizará una consulta interna entre los 1.400 funcionarios de la colectividad elegidos popularmente con el fin de definir el futuro político de partido de cara a las elecciones del año 2022. La decisión la tomó el comité ejecutivo luego de la propuesta de Antanas Mocus, en la que se espera definir si el partido apoyará al pacto histórico, a la coalición de la esperanza o habrá una decisión al interior del partido. Se espera que los resultados de estas votaciones se entreguen el 30 de agosto y posteriormente, el 15 de septiembre, se realizará una reunión a nivel nacional para tomar decisiones respecto a estos resultados. Ahora les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. Esa fue la pregunta. ¿Usted cree que luego de las conversaciones de Don Amaris Ramírez y el protector del Táchira, Freddy Bernal, la apertura de la frontera es posible? Sí es posible, 75%, no es posible, 15% y cree que es una propuesta politiquera, el 10%. Gracias a ustedes por dejarnos saber su opinión y participar a través de nuestra página de Facebook. Hoy tenemos una nueva pregunta en la que también queremos que participen masivamente y nos dejen sus comentarios en la siguiente. Teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones al Congreso de la República, ¿qué mujeres de la región ve usted con posibilidades de participar y obtener una curul? Sus opiniones las pueden dejar a través de nuestra página de Facebook, que estamos como Magazine en la Mira, o también a través de Twitter en arroba Freddy para la 90. Es muy probable, escuchen este confidencial, que el hermano de Carlos Julio Socha, exalcalde del municipio de Villarrosario, Rafael Socha, aspire a la Cámara de Representantes. Rafael Socha siempre ha estado acompañando a su hermano en las dos veces que ha sido alcalde del municipio de Villarrosario. Hoy, hoy, Carlos Julio no tiene interés en el tema de la política en materia de Cámara, lo cual conllevaría a que su hermano Rafael Socha acompañe la lista del partido de la U, que hoy está direccionando y promoviendo y desde luego liderando el representante a la Cámara, Wilmer Carrillo. Es posible, en un alto porcentaje, que Rafael Socha esté en la lista del partido de la U. Nos vemos mañana. Buen día para todos.